Chicos estamos acá en Oslo y bueno pues miren que hermoso casco, tierra de vikingos. ¿Cómo estamos Pekushes? Bueno pues ya aquí estamos en Oslo y bueno pues ya voy a buscar a la casa de mi amiguito el Carlos y miren aquí una presita con muchos animalitos y pues bueno se ve hermosísimo, vamos a pasear. Amiguitos, pues bueno ya andamos acá en Oslo, aquí al fondo tenemos a nuestra madre luna y pues la casa de la ópera, muy elegante el edificio, se los recomiendo. Y pues miren está clarísimo, ya es tardecito, estamos acá en el hemisferio norte en Oslo, Noruega y bueno pues vamos a ver que nos prepara este destino. Y pues miren que hermosa vista, la luna, la ópera, mármol, agua, bosques boreales y pues este es un poquito de esta ciudad moderna, muy elegante por cierto y bastante cariñosa. Pero pues la verdad que vale la pena conocer cada rincón de nuestro planeta tierra, ver cómo vive cada cultura y pues bueno esta libertad que encontramos en cualquier lugar es bienvenida y bien recibida. Muy buenos días suscriptores, suscriptoras y suscriptoros, bueno pues estamos aquí en Oslo y miren nada más que hermosa ciudad, naturaleza con edificios modernos y pues también hay muchas construcciones antiguas. Me está encantando mucho esta ciudad, está preciosa la verdad que vamos a seguir recorriendo. Y pues bueno chicos me encantaría mostrarles estos edificios, la verdad es que la primera vez que veo edificios tapizados con madera se ven impresionantes, la verdad muy muy elegantes. Y pues bueno estamos acá en donde tienen muchísimos árboles, mucha naturaleza y pues por eso se dan el gusto de usar mucha madera. Y pues estamos aquí en el centro de Oslo, muy muy bonito, edificios preciosos la verdad, miren allá el hotel donde trabaja mi amiguito el Carlos y pues bueno. Allá atrás está la ópera, el mar y pues miren que hermosas edificaciones, la verdad me gusta todo, muy muy diferente a lo que son los otros países escandinavos, lo que es Suecia o Dinamarca. Y pues tienen lo suyo, tienen que venir a conocer. Y pues bueno chicos hemos llegado aquí al Palacio de Noruega, miren al fondo que hermoso se ve. Bueno pues sabemos que aquí también es una monarquía y pues hay un parlamento democrático. Y pues vamos a descubrir un poco más. Y pues allá está Don Cristian Croc, no sé quién sea pero bueno. Sueve que fue alguien muy interesante ya que está aquí en el primer cuadro de la ciudad. Ve nada más que hermosos edificios bastante imponentes. Y pues la verdad no me esperaba encontrarme con este centro tan bonito, muy 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 padre, muy organizadito, lleno de flores, naturaleza, palacio, ideal para uno. Pues bueno pescuches, estamos aquí transmitiéndoles desde Oslo. Miren nada más que hermoso Palacio Municipal, vámonos, muy elegante, muy original. Pues vamos a descubrirlo un poquito más de cerquita. Hace impresionante este lugar de verdad, me encantó. 10. Hola que tal, ¿cómo estamos pescuches? Bueno pues estamos transmitiendo aquí desde Oslo, Noruega. Miren nada más que hermoso edificio. Una elegancia la de Noruega. Bueno, me encanta. Una ciudad preciosa, con mucha cultura, arquitectura, moderna, una mezcla de todo. Me fascinó, tienen que venir. Miren babies, aquí les muestro la parte trasera del Palacio Municipal que da hacia el mar. Muy hermoso. Vimos hace rato la parte delantera. Y pues miren nada más aquí, estamos en este hermoso centro, en donde pues también se encuentran los barcos. Y bueno, ese es el edificio del Premio Nobel de la Paz. Acá tenemos más museos, qué hermosas construcciones la verdad. Y pues miren nada más el mar. Ay, cómo adoro el mar. Y pues más allá al fondo podemos ver unas antiguas construcciones, que más al ratito las vamos a ir a descubrir. Y se ve muy padre. Bueno, vamos. Y pues miren chicos, chicas, chiques, estamos aquí en el puerto de Oslo. Vean nada más qué majestuosidad. Los cruceros, aquí estamos en la parte que llega al mar con Oslo. La antigua ciudad, el castillito. Ah, está increíble este lugar. Tienen que venir a darse un rol. Muy bonito y muy carísimo, por cierto. Hola, qué tal. Bueno, pues me encantaría mostrarles las playas de acá de Oslo. Esta es una isla que está cerca de Oslo. Y pues podemos ver qué hermoso el mar. Wow, me encanta el mar, de verdad. Junto con la naturaleza, sus rocas. Es impresionantemente bello. Morros, miren lo que me voy a tomar acá en Oslo. Un jarrito de mango hecho en México. Y bueno, para que vean que nuestros productos también llegan muy, muy lejos. Y a veces en nuestro mismo país la gente prefiere consumir productos de otro país. Así es que salud con mi jarrito. Miren chicos, estos ríos con cascada en medio de la ciudad es increíble. Como estamos chiquillos, chiquillas, chiquillas. Y bueno, pues en donde estoy el día de hoy. Pues hoy fue día de playa y pues rocas. Porque pues acá no hay tanta arenita como en otras playas. Por ejemplo, como el Caribe. Lo que extraño. El mar de México es impresionante. También muy calientito el agua. Pero pues también tenemos otros lugares muy, muy hermosos en el planeta Tierra. Como esta playa. Que estamos aquí sobre las rocas, miren. Entonces, acá tenemos también los bosques boreales. Muy bonitillos, por cierto. Y pues está todo muy Agustín, chiquidráculas. Aquí estoy tomando un ratito. No les puedo decir que el sol. Porque ya vieron, está más gris que el alma de un caudillo. Pero bueno, estamos aquí disfrutando. Espero que estén muy bien y a ver que nos prepara el destino para el ratón. ¿Qué onda chavas, chaves y chavos? Pues andamos aquí en este pequeño bosquecito en lo de María. Acá visitando estos lares. Y pues miren, quería enseñarles los bosques. Qué bonitos están. La verdad dice que a mí me encanta la naturaleza. Y siempre que ando de viaje procuro tener contacto con esta. Me encanta todo lo que tenga que ver con el agua, los bosques. Los animalitos, la flora. Y pues, qué bello, ¿no creen? Miren nada más. Lo que nos da oxígeno. Nuestra causa de vivir. Cuidar a los arbolitos como ya nos cuidan. Estabilizan el clima. Embellecen. Nos dan lo que necesitamos. Y pues, acá estamos en una parte de los bosques boreales. En Oslo, Noruega. Y pues miren, aquí en el camino me acabo de encontrar un amiguito. Este es un hongo y al parecer es un hongo piedra. La verdad no sé. No lo quiero cortar porque pues no me lo voy a comer. Pero pues creo que es comestible. Son muy, muy ricos. Y acá tenemos otro honguito. Que desconozco. Y pues, podría ser un champiñón. Pero pues, la verdad, no tengo mucho conocimiento. Bueno, están muy preciosos los hongos, ¿verdad? Y pues aquí tenemos este hermoso muelle con barcos, cruceros. Está maravilloso el puerto, la verdad. Muy, muy moderno. Allá tenemos lo que es el edificio del Premio Nobel de la Paz. Y pues miren, todo esto es muy moderno. Los edificios. Y pues estamos aquí en la fortaleza. Se ve una panorámica bastante hermosa. Y pues vamos a continuar. Y pues nos encontramos aquí en el patio de entrada del castillo. Está muy bonito, la verdad. Es un estilo muy, muy medieval. Y pues podemos ver ahí al fondo sus hermosas torres muy, muy elegantes. Con ladrillos. Y pues los muros muy, muy grandes. Esto es muy típico de la época media europea. Y pues bueno, está muy bonito el lugar. Se pueden ver cosas nuevas, más de historia, cultura. Y pues vamos a seguir paseando, chicos. Y pues aquí tenemos otra vista a la parte trasera del castillo de Akershus. Y pues allá tenemos más cruceros. Y pues allá también podemos ver un poquito de lo que fue el pueblito. Las casas de antes que estaban aquí alrededor de este fuerte. Y pues allá tenemos también una parte moderna de Oslo. Y pues seguimos aquí en la fortaleza de Akershus. Podemos ver otra vista del castillito. Muy bonita. Muy sencillo. La verdad es que las construcciones aquí no eran así muy opulentas como en otros países. Porque pues los países escandinavos anteriormente eran muy pobres. Hasta que no descubrieron el petróleo. Y pues bueno, chicos. Como podemos ver aquí hay puertos por todas partes. Y me encantaría mostrarles la hermosa ópera. Esta es la casa ópera de Oslo. Un edificio muy, muy imponente. La verdad. Muy lujoso. Mucho mármol. Y bueno, pues trataron de ponerle las perlas de la Virgen para demostrar que pues tienen dinero. Y pues que aquí están, ¿no? Ese es típico de los humanos. Pero bueno. Lo bonito es este hermoso edificio arquitectónico. Y pues ahorita vamos para arriba. Y pues bueno, mis queridos suscriptores. Estoy parado sobre la esquinita, miren. Del punto más alto de la casa de la ópera. Y pues la verdad es que es la vista preciosísima. Un mirador. Y bueno, pues en el transcurso de que venía subiendo este hermoso edificio blanco. De mármol con cristales. Estuve pensando en qué se habrán inspirado los arquitectos. Y creo que este es un glacial. Al parecer se inspiraron en los hielos, en los glaciales de acá del norte. Y pues también tenemos estas hermosas nubes al fondo. Estos son cúmulos quizás de lluvia. Lo más probable. Por allá atrás de los barcos tenemos algunas nubes estilo Simpsons. Y pues bueno. Increíble la vista. Tienen que venir chicos. Y lo prometido es de ahora chicos. Estoy sudando como piscuche. Pero bueno, aquí andamos. Y miren nada más qué precioso. Y miren chicos, allá al fondo este edificio es el Museo El Munch. El Munch, no sé cómo se pronuncia. Y ese es el que vamos a visitar en un ratito más. Para ver una de las pinturas más famosas, controversiales. Que no sabemos si es una persona, un ovni o un perro. Y pues bueno, cada rincón de esta ciudad tiene un paisaje totalmente diferente. Y pues miren acá la arquitectura. Como es muy moderna. Diferente a otros lugares. Pero están presentes. Y miren chicos, ya estamos dentro de la casa de la ópera Kenoslo. Qué hermosa. La combinación de mármol, madera, colores blancos, metales. Muy, muy nórdico. ¿Cómo están amigos? Pues buena avenida hasta Frogner's Tren. Estamos a 469 metros sobre el nivel del mar. Un metro muy, muy hermoso, panorámico. Les quiero enseñar esta preciosa postal. Miren el mirador. Miren el mirador. Qué precioso. Ahí está Oslo, la ciudad. Y pues bueno, podemos ver su naturaleza. Es impresionante. La ciudad se tapa con tanto árbol. Mucha naturaleza. Caleza, montañas, mar. Increíble. ¿Cómo estamos? Y bueno, pues miren, allá tenemos esos preciosos bosques boreales. Y ahorita vamos a ir a comer o a tomarnos un chocolatito. En una cabaña muy tradicional. Al parecer es el restaurante. No sé cómo se diga, pero vamos para allá. Y pues hemos llegado aquí a la cabaña. A tomar el chocolatito y a ver qué otras cosas se nos atraviesan. Y miren chicos, estamos adentro de este hermoso restaurante. Así antes eran las tabernas acá en el norte. Pues miren qué bonito. Un cadáver de un alce. Pero bueno, miren qué preciosa. Es muy, muy bonito. Y pues vamos a probar los alimentos. Bueno, baby morros, ya me eché mi cafecito con mi panquecito de chocolate. Muy bueno. Y bueno, el motivo por el que me estoy acercando aquí es para mostrarle las casitas con los techos verdes. Muy ecológicas. Pero bueno, pues esto no es nuevo. Esto pertenece a las culturas nórdicas. Increíbles. Y bueno, pues ayudan a mantener térmica las casas. En el frío pues mantienen el calor. Y en el calor mantienen el fresco. Miren hermosos, qué preciosa vista. Ahorita a ver si ven los lagos que están acá encima de las montañas. Un poquitito de arquitectura. Bueno, estamos en una estación, creo que en la siguiente. Miren que romántico, chicos. Y miren nomás las vistas. Miren que sí conviene. Al fondo tenemos las montañas, los bosques boreales, lagos. Increíble. La verdad, se ve padrísimo. Y miren esta hermosa vista. Y ya tenemos la ciudad de Osno, con su mar. Y ya tenemos la ciudad de Osno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues, reciban un fuerte abrazo y hasta pronto pescuches. Gracias por ver el video.